hola qué tal cómo están todos y todas ustedes les doy la bienvenida a este canal ay si te ve moda hoy estoy en la calle de circunvalación aquí en el centro histórico porque pues vengo a ver a comprar algunas cortinas colchas y sábanas esta calle de circunvalación dirección hacia lo que es la merced se encuentran pues varias tiendas que ofrecen a la venta pues todo este tipo de cortinas colchas sábanas toallas entonces como yo ando buscando pues unas cortinas como les comento cobija y sábanas pues aquí estoy viendo en estas tiendas aquí hay varias tiendas pero me voy a meter para ver pues si me gusta alguna verdad o cuál le combina más porque las quiero para mi sala unas para la sala y otras para la recámaras también quiero pues sábanas para las camas verdad entonces aquí hay muchos modelos muy bonitos hay mucho diseño en cortinas pero pues como les comento necesito ver cuál le combina pues a mi casa verdad aquí hay cortinas en todos los estampados y por ejemplo como estas estas vienen gruesas citas que no se transparentan porque ya los cheque los estoy checando que no se transparente porque también hay unas de un poco menos precio que se transparenta entonces estas no se transparentan tanto entonces pues voy a buscar verdad cuál me conviene pues más aquí en esta calle de circunvalación como les comento pues aquí ando y aquí hay también tiendas y puestos que ofrecen todo ese tipo de productos pues aquí en la calle de circunvalación en el centro histórico de la ciudad de méxico pues aquí yo me quedo pues te agradezco por ver el vídeo lo único que te pido es que te suscribas a este canal y si te ve moda que actives la campanita para que sepas cuando subo vídeo nuevo y puedas pues ver verdad las cosas que yo compro los lugares a donde visito y más pues regálame un like comenta comparte pues me despido nos vemos hasta el próximo vídeo que estés muy bien